Hay muchas razones para que Tigo sea un gran lugar para trabajar y queremos que las conozcas. Partimos de tres valores principales, integridad, respeto y pasión, pero también nos regimos por actitudes de responsabilidad, impulsamos el cambio, preguntamos siempre por qué y buscamos la simplicidad para hacer la diferencia. Para Tigo, nuestros clientes y nuestra gente son lo más importante. Por eso, tenemos una cultura de puertas abiertas donde todos podemos ser escuchados y compartir ideas. Contamos con salas de diversión, cafeterías y guarderías tigocitos, porque sabemos que la gente es más productiva cuando está en equilibrio entre su vida laboral y personal. Además, tenemos muchos beneficios extras, como parqueos, seguridad y salas de capacitación, líneas móviles en plan familia, tarifas especiales para WiMAX y 3G, equipos móviles en cuotas y mucho más. Nos encanta tener a nuestra gente motivada, por eso, le damos reconocimiento por su trabajo destacado. Creemos que la mejor forma de aprender es haciendo, por eso, compartimos proyectos y actividades relacionados con nuestro trabajo y que nos permite conocer a profundidad a nuestros clientes, dealers y proveedores. Y por supuesto, no pueden faltar momentos en los cuales nos olvidamos del trabajo y solo nos divertimos. Amamos el lugar donde estamos y somos responsables con nuestro entorno y la comunidad. Cuidamos el medio ambiente y realizamos campañas internas para preservarlo. Además, realizamos actividades fuera de la empresa, en las cuales participamos con gran entusiasmo. Es por esto que nos sentimos orgullosos de ser y haber recibido el reconocimiento como Tigo. Great Place to Work.